Vía Pública Chile no va a ir, salvo que por secretaría clasifiquemos Tiene seis cupos y medio Dos cupos más que este mundial Por lo tanto, ya si Chile no va al próximo Entonces tenemos que dedicar Directamente a la rayuela Bueno, el entrenador de 52 años Asumirá Su segundo desafío al mando de esta selección Ya estuvo, como le decía, con la Guaraní Donde solo ganó siete De los 31 partidos que dirigió El Toto ha tenido pasos Por Chile, Argentina, España En el Celta de Vigo Ahí entrenando equipo, no selecciones Sin embargo, fue acá Con el O'Higgins de Rancagua Donde vivió su época más fructífera Más gloriosa, gracias a los títulos Obtenidos en 2013 y 2014 Muy meritorio lo que hizo Berisso Aquí, el entrenador también Tiene un estrecho vínculo con La Roja Recuerda usted que fue ayudante de campo de Marcelo Bielsa Inolvidable periodo, del 2007 al 2011 Por lo que conoce A los integrantes de la generación dorada Como Medel, Isla, Vidal, Bravo, Sánchez Ahora, suponemos que Se intentará con Berisso Partir un proceso con una generación nueva Recuerda usted cuando Bielsa hablaba de Mis Pollos Que eran muchos jugadores bastante desconocidos Jugaban equipos de provincia Bueno, de ahí surgió y armó un equipo Suponemos que Berisso viene a hacer eso, ¿no? No va a sacar lo último de esta generación Bueno, Berisso nos demostrará Y nosotros somos todos hinchas para eso La presentación del nuevo técnico Se realizará lunes 30 de mayo A las 11 de la mañana En la ANFP Preguntas que quedan dando vuelta Primero Pablo Milat termina su periodo Su presidencia ahora a fines de año ¿El nuevo presidente llega con Berisso O tiene que renovarle votos de confianza a Berisso? Suponemos que Berisso Viene O firmó Un estatuto de garantía Y hay que hablar de política De que quien venga Se banca el periodo que parte él ¿O vamos a empezar en 5 meses más A elegirlo todo de nuevo? Pregunta 1 Pregunta 2 Que yo entiendo que el entorno de Berisso Era la pregunta que se estaba haciendo En el momento de negociar Pregunta 2 ¿Los equipos chilenos ¿Le van a prestar los jugadores Para los microciclos? Es decir ¿Hay jugadores chilenos? No muchos tampoco Jugando en el exterior Pero los que están acá Son los que probablemente van a ser la base Los equipos colocaron la Católica En la Juventus Acá está Everton En la Unión ¿Le van a prestar los jugadores Lunes, martes, miércoles Semana por medio O una vez al mes Para que empecemos a formar Una nueva generación? Si no Berisso va a venir A jugar con lo que tiene Y es poco lo que podemos hacer Podríamos estar toda la noche Mejor hablemos de otros temas Vamos a la mesa de conversación Nos pasamos tanto tiempo Hablando de fútbol Y hace rato que no hablamos de fútbol Porque no nos está yendo tan bien Y estamos hablando de la constituyente ¿Cómo nos está yendo Fernando Batra? Muy buenas noches Justifica porque a donde uno va Es la convención el tema La inflación, la convención Y la inseguridad Son como los tres temas Que a uno le tocan En la sobremesa de los amigos Bueno, yo diría Que la convención Son las buenas noticias Yo creo que está avanzando No ha sido fácil Y bueno Ha habido distintas cuestiones Que han suscitado distintos comentarios Pero yo creo que cuando todo Cuando uno hace el balance Ya estamos llegando al punto En que podamos hacerlo Claro, ya hay un conjunto De normas El consolidado El borrador que hay El borrador Que en rigor no es un borrador Es un conjunto de normas Ya aprobadas No es un borrador Porque todavía no tiene Forma de texto constitucional Ya Entonces uno lo lee Y claro El que todos estamos de acuerdo En que va a ser el número uno En realidad es el artículo 101 De ese consolidado Porque está en el orden En que se aprobaron Pero claro Ya hay un conjunto De normas aprobadas Ese conjunto Yo espero que las próximas semanas Se transforme En un texto constitucional Que tenga forma De texto constitucional Y ahí vamos a apreciar Creo yo Que es una buena constitución Para Chile Es una constitución Como la que Chile necesita No sé si técnicamente Es correcto Pero a lo que le llaman borrador Es el cuerpo de lo permanente Un cuerpo Porque lleva también Por ejemplo Las transitorias Que van a Con el tiempo Se van extinguiendo En la medida que Cumplen su función De puente De transición Exacto De ese cuerpo Yo le he llamado así No sé cómo se llamará Constitucionalmente Pasó de estar en el candelero Sin la noticia Cuando terminó los plenos Pasó como que Bajó un poco los flaps Y ahora Son las transitorias Las que hacen noticias Claro Y nos tienen a todos Discutiendo Viendo Y hoy ocurrió Una noticia Que probablemente Ha despertado Pasiones como pocas En el último tiempo Los famosos dos tercios Los famosos dos tercios De los cuales dicen Que tú fuiste siempre El gran contradictor Decían Esa es la trampa De Jaime Guzmán Le puso Cerrojo, candado Y dos candados A la constitución De Pinochet Para que nadie la cambiara Para que si llegara A ganar los adversarios Le han sacado cuñas A Guzmán Si llegara a ganar Los adversarios Que no pueden hacer nada Y hoy se te acusa Que el atriarcado Es decir Atre y sus seguidores Han comprado Nuevos candados Para la constitución Que eventualmente Se aprueba Hacia adelante Es así Defiéndete No, por supuesto Que no es así Primero Es bien curioso Que esto se discuta Por referencia A Comillas Los dos tercios Como si uno pudiera discutir La cuestión De los dos tercios Sin preguntarse Para qué son Esos dos tercios Y cuáles son Las condiciones En que operan Esto surgió Poco después Del acuerdo Del 15 de noviembre ¿No? En que se decía El acuerdo contiene Una regla de dos tercios Que es lo mismo Que habíamos tenido Los 30 años antes Y no Porque en un caso Era dos tercios Para reformar La constitución Y en otro caso Era dos tercios Desde una hoja en blanco Y el efecto político De los dos tercios Cambia considerablemente No, el titelman dice Que los dos tercios Con hoja en blanco No sé si lo leíste hoy día Frente amplista Los dos tercios Con hoja en blanco Mueven al diálogo Mueven a acercarse Los dos tercios Como están ahora Planteados Para reformar La constitución Lo que hace Definitivamente Es separar Sí, sí Por eso Por eso Vamos por parte Entonces Pero el punto Era ilustrar esto De que se discute De los dos tercios Punto ¿No? Como si no hubiera Que hacer una serie De distinciones ¿Qué dos tercios? Entonces Efectivamente El efecto que tienen Dos tercios Para la reforma Constitucional Es proteger Las decisiones Constitucionales Por lo tanto Cuando era la constitución De 1980 Como tres quintos Dos tercios Como regla Permanente de reforma Eso quería decir Que esa regla Lo que hacía Era proteger La constitución Por eso Que no se pudiera cambiar Protegida Claro La constitución La nueva constitución Tiene una regla De reforma constitucional Que es considerablemente Distinta Porque aunque protege La constitución No la protege De la política democrática Estoy hablando Por ahora De las reglas Permanentes Porque dispone Que el quórum De reforma constitucional Para las modificaciones Sustantivas De las cuestiones centrales De la constitución El régimen político El estado regional Los derechos fundamentales Es un quórum Creo que es cuatro séptimos Cuatro séptimos Que es 58% Claro Más plebiscito Y para evitar El plebiscito El parlamento Puede decir Por dos tercios No te sé Ahí no está protegida Del pueblo La constitución Como estaba En los últimos 30 años Porque citar Un plebiscito Para una reforma Constitucional Con la constitución Del 80 Era inconstitucional Porque la constitución Se protegía totalmente Aquí no Aquí hay una Manera De reformar La constitución Que exige Un quórum Parlamentario alto Pero que admite La posibilidad De un plebiscito Y en ese caso Es un quórum Parlamentario bajo Y para el resto De las materias Es el mismo Bueno Aquí hay una cuestión Que todavía tiene que Arreglarse en armonización Porque hasta ahora Podría ser un quórum Normal Para la reforma Constitucional De las otras materias Y entonces Es una constitución En ese sentido Flexible En régimen Eso es En la permanente Pero en la Entonces La pregunta Es ¿Qué pasa Con la transición? Y aquí uno Tendría en principio Una posibilidad Lo que uno esperaría En principio Es Bueno Una vez que se dicta La constitución Entra en regir Lo más rápido posible Entonces eso quiere decir Por ejemplo Que en la medida En que reformula Sustancialmente Órganos elegidos Tiene que haber Nueva elección Entonces Se dicta la constitución Y al año Ya hay una cámara De las regiones Funcionando Y un congreso De diputados De diputados Etcétera Eso no va a pasar Eso es muy difícil Por cierto Por razones Tanto prácticas Como políticas O sea por distintas razones Realismo Sí Claro No va a pasar eso Va a haber un periodo De tres años Y un poco más Porque hasta la próxima Elección parlamentaria Y al marzo siguiente De eso Entonces como tres años Y medio Antes de que empiecen A regir las instituciones De la nueva constitución Y entonces La pregunta Aquí ya no Es una pregunta Permanente Es una pregunta Transitoria Se justifica Que durante ese periodo Haya un régimen De reforma Constitucional distinto La regla Que yo habría preferido Es la misma regla Permanente Aplicada a todos los casos Es decir Cuatro séptimos Más plebiscito O dos tercios Esa es la regla Que yo habría preferido O mayoría simple En algunos casos También está planteado Bueno por eso Pero yo para la transición Yo habría tomado La regla permanente Y la habría hecho general Ya Porque también Hay una cuestión De que La Bueno La nueva constitución Afecta A quienes hoy día Están desempeñando Esos cargos Y entonces Hay un Para ponerlo En los términos Que son comunes Hoy día Hay un evidente Conflicto de interés ¿No? Entonces Se trata de Asegurar Que la constitución Va a entrar en vigencia Una vez que entre en vigencia Esto es lo que se ha propuesto Sí, sí, sí Esto es importante Pero se aprobó Se aprobó en comisión Está bien Pero no se ha aprobado Todavía por el pleno De hecho Se habla de las 300 y tantas Disposiciones transitorias No, no es que haya Las 300 y tantas Disposiciones transitorias Hay 300 y tantas Propuestas Pero entonces La idea sería Que entonces En este periodo Mientras La nueva constitución Rige con las instituciones De la constitución antigua Tiene un régimen especial De reformas Que por supuesto Que es distinto De la constitución De 1980 Y el hecho Y el hecho de que se confundan Y me digan Ah, es lo mismo Bueno, yo lo encuentro insólito Es cosa de pensar Imagínate tú Que la constitución De 1980 Hubiera tenido una regla Que implicara Que desde el año 93 Se podrían haber hecho Previsitos constitucionales Para su reforma Si desde el año 93 Se hubiera podido reformar Con plebiscito La constitución Habría dejado de ser La constitución tramposa Mucho antes de estallar Pero tiene cosas similares Y muchos han dicho Que esto Andrés Velasco decía Este sería el sueño De Jaime Guzmán Los candados No, no, no El sueño de Jaime Guzmán Fue la constitución De 1980 Que como régimen permanente Impedía tanto Porque tenía altos Los candados Conceptualmente No, pero es que Tenía tantos Altos quórums parlamentarios Como Como Exclusión de plebiscito Desconfiaban de la clase política Desconfiaban del libre juego De la política Desconfiaban de la democracia De la democracia ¿Por qué desconfían ustedes Que este congreso Elegido Recientemente Con todas las nuevas normas De sistemas Sistemas electorales Después Del 18 de octubre Después ya instalada La convención O sea Es plenamente legítimo El congreso nacional de hoy ¿Por qué hay que proteger De ese congreso Democráticamente Y legítimamente elegido De que ellos Van a hacer Con las mayorías Que ustedes le han dado En la convención Para adelante Hacer las modificaciones Constitucionales Razonables Y que puedan discutir En democracia ¿Por qué hay que proteger No es un problema De desconfianza Pero tú dices En tu tuit Es un problema De desconfianza No, no Usa la desconfianza Pero no es trampa Dices tú Lo de los dos tercios Es un modo de proteger O sea Nuevamente Constitución protegida Pero ya está Pero no hablemos de palabras Hablemos de la idea Es proteger la constitución De instituciones De instituciones Que no tienen razones Para tener lealtad Con ellas Estás acusando De alguna manera No estoy acusándolos De desleal Estoy diciendo No tienen razones Para tener lealtad Como si van a tener Las razones Que se fundan Las instituciones Que se fundan En la nueva constitución La gente En norma general Deber ser leal Salvo que tenga razones Para ser desleal ¿Tú crees que Puede haber Que si tú no lo proteges Pueden comportarse De manera desleal Si han sido elegidos Democráticamente? En el sentido En el sentido De que hay Un evidente Posible Conflicto de interés Que ha O sea Por favor Pasaron En la discusión Constitucional Muchas cosas importantes Que se discutieron Y muchos senadores No voy a decir Todos por supuesto Pero muchos senadores Solo se motivaron A opinar ¿Cuándo? Cuando estuvo en riesgo El Senado Y todo lo demás Que importa al país ¿No? Sobre el reconocimiento De pueblos originarios Sobre pluralismo jurídico En fin Todas esas otras cosas Importantes Para la sociabilidad chilena Eso es pasar Delante de ellos Sin suscitar Ninguna opinión ¿Cuándo? Ellos dijeron No, no, no Aquí, aquí ¿Cuándo empezaron a opinar? O sea, desconfía No, no es un problema De desconfianza Es un problema De conflicto de interés Entonces Ahora, esto Ojo Esto Tiene que ver también Con el hecho De que la Constitución Es un sistema Entonces Tiene sentido Que las instituciones Que la Constitución crea Tengan su régimen El régimen de reforma constitucional Está pensado Para esas instituciones Estas instituciones Son distintas Entonces No es un problema De desconfianza Es un problema De que Cuando empiece a regir La nueva Constitución Tiene sentido ¿Cuál es el problema Si no? Que Es el siguiente Que si no La manera De proteger La Constitución De cuidar la Constitución Va a ser Modificar Va a ser Van a buscar Se va a buscar En la Convención Y esto no lo voy a hacer yo Pero esta es una cosa Que yo creo que va a pasar De dificultar la reforma En sus reglas permanentes Esta es una manera De mantener reglas permanentes Que hagan posible La reforma Dando cuenta Suena No quiero poner palabras En tu boca Pero suena un poco Amenazante O permitimos Que este Senado Fernando Déjame dar cuenta Si es que nosotros No le impedimos A este Congreso Que está elegido Recientemente Que modifique La Constitución Porque en el 2026 O se le da Un quórum Del 66% O le ponemos Un quórum Tan alto O entonces La Convención Va a ponerle Todo ese quórum alto Me suena amenazante No, no es amenaza Es simplemente una cuestión De ver cuál es La situación Y por qué no decir mejor Dejemos Todo Desde el día Que se aprueba Si se aprueba La Constitución Todo con el mismo Régimen de modificación Porque este Senado Y esta Cámara de Diputados Fueron elegidos En plena democracia O no Porque el punto No es Si son democráticos O no El punto es Que el sistema De reforma constitucional Descansa En las instituciones Que la Constitución crea Porque ese es El régimen permanente Cuando el sistema Las instituciones No entran a regir Entonces tiene que encontrarse Una solución intermedia La entrada en vigencia De la nueva Constitución Va a significar El término De instituciones Que hoy día existen Y entonces La pregunta es ¿Es razonable Pensar Que quienes ocupan Las instituciones Que hoy día existen Van a tener su juicio Por lo menos afectado Por el hecho De que la institución A la cual ellos pertenecen Deja de existir ¿Es eso Totalitarismo? ¿Es eso Desconfianza? ¿Es eso sospecha? ¿Acusarlos De alguna perversidad? No Es simplemente Lo que hemos visto Ocurrir Lo hemos visto En cuanto a la manera En que ellos han opinado Muchos de ellos Han opinado Respecto del proceso Constituyente Respecto de esa cuestión En particular Etcétera El sistema legislativo Chileno Hasta ahora Tiene que pasar En este caso Por las dos cámaras Por lo tanto El Senado Podría tener Ese eventual Conflicto de interés Que dices tú No así la Cámara De Diputados Necesariamente Entonces Claro Vamos a suponer Que los senadores Efectivamente Van a El día uno Van a decir No, no, no Todo de nuevo Todo de nuevo Aquí No va a haber No se va a eliminar El Senado Y vamos a aprobarlo Porque tenemos Y quedan el Senado Pero tiene que ir La Cámara de Diputados ¿Por qué protegerlo De un congreso Recientemente Elegido Por todas las razones Que hemos estado conversando A ver Vamos a lo más político El hecho De que esta propuesta Que todavía no ha sido aceptada Adoptada El hecho de que esta propuesta Haya causado Todo este revuelo Bueno También sirve para Preguntarse ¿Por qué este revuelo? Fernando En lo más político Yo he visto críticas muy duras De gente de la izquierda No solo senadores Vamos a dejarlo aparto Porque tiene conflicto de interés Segundo Muchos analistas De izquierda Centro izquierda Han sido hiper críticos A la Lo he visto sencillamente En Twitter A esto Porque entre otras cosas Dicen que con esta Dos tercios Es decir De dificultar mucho La posibilidad Que este congreso Actual Recientemente elegido Puede modificar La constitución Va a eliminar Esa opción Que algunos decían Vamos a votar La prueba Aunque no nos guste Para reformar No es De reformar Nada O sea que favorece El rechazo Lo que yo diría Por supuesto que eso Va a haber que tomarlo en cuenta Y por eso es importante Enfatizar Hay un argumento en ese Yo no sé cuán real es Pero hay un argumento Que hay que atender ahí Y eso va a haber que tomarlo en cuenta Y esto no es una decisión Que haya sido más Esto es una posibilidad Yo lo que estoy haciendo Es explicando La racionalidad Explicando por qué Esta posibilidad Que se está considerando No es Y es absurdo Presentarla como si fuera Un equivalente De trampas De la constitución tramposa Que nos estuvieron Obligando a vivir Bajo la constitución tramposa Por 30 años Aquí estamos hablando De un periodo breve Entonces yo no estoy Defendiéndola Esa es una cuestión Que la veremos en su momento Lo que estoy diciendo Es Tiene cierta lógica Estás explicándola Tiene cierta lógica O sea no necesariamente Vas a votar por eso en el pleno Bueno eso es una cuestión Que tendremos que conversar Sería una audición Bueno vamos a ver No tienes asegurado No 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 Yo no he adoptado Una posición definitiva Sobre eso Yo estoy ahora De hecho ahora mismo Hay una reunión De la cual tuve que salir Para venir para acá En armonización Entonces yo he estado En la discusión Que formuló Estas disposiciones transitorias Yo creo que es una posición Enteramente razonable Que hay que proponer Ya No necesariamente sería tu voto El de aplicar este principio De los dos tercios En el pleno Bueno ya te dije Que la regla Que yo habría preferido Es una regla Que hiciera extensible La regla permanente En fin Pero Creo que si hay Una cuestión De De por qué no podemos Tener una discusión Constitucional Y lo digo en general ¿No? En que En que reconozcamos Que existen diferencias Porque esta es una cuestión Más general Pero que a mí me llama La atención Que es Cuando Yo me enfrento A alguien Que tiene una posición Distinta Yo no necesito Tener hipótesis Sobre su psicología O su moralidad Para explicar Nuestro desacuerdo O sea Hay gente que cree Que es una mala idea Acabar con el Senado Bien Yo estoy en desacuerdo Pero yo entiendo Que existen Y entiendo que hay argumentos Si puedo entender Los argumentos Yo no necesito agregar Después de que yo he explicado Mis razones Por las cuales me parece Una buena idea Yo no necesito agregar Y tú eres Totalitario Traidor Feo Malo Tonto Pesado Etcétera Cargarlo Y sin embargo Esta discusión Es una discusión En la cual Quedarse En el mero desacuerdo En el hecho Que tú y yo Estamos en posiciones distintas Sin agregar Todo eso Es algo que es prácticamente Inexistente Daría para mucho más Porque es muy interesante Se están jugando De temas relevantes Fernando Atre Como siempre Gracias por venir Gracias a ti Puedes volver a armonizar Muchas gracias En lo que te compete Y con corbatas Se está armonizando Muy bien Gracias Fernando Gracias Pausa y volvemos Espérenos un segundo Ya Chile es más que una ciudad Y estar donde quieras Es posible Hoy Los horizontes Se expanden Para todos Y nuestra red No para de crecer Ahora también En 5G Para darte más Y una mejor conexión WOM Nadie te da más Yo recién Con Fernando Atre Le decía Que había tres temas Que están instalados Hoy en la mesa De muchos chilenos En los grupos De whatsapp De los amigos Hasta del colegio Del trabajo De la familia Inflación Convención Y lamentablemente Seguridad No es que el tema Seguridad se instaló ahora Pero está instalado Con mucha fuerza Por hechos De conocimiento público Y de alta connotación pública Tanto en Santiago Como en otras ciudades Y en Araucanía En fin Y de seguridad Hay mucho que hablar Con los alcaldes Porque son los dueños De casa Los que conocen Cómo se manejan Las cosas En cada una de las comunas Hoy hubo una reunión De 14 alcaldes Con el subsecretario De prevención Del delito Y de las autoridades Porque aparentemente Esto Vamos a tocar madera Que se entendió Que esto es entre todos O nos va mal a todos Y estamos justamente Con un alcalde Que tiene una comuna Que tendrá sus problemas Como todas Carlos Cuadrado Alcalde de Huechurabá Más que presidente De la Asociación Chilena De Municipalidades Carlos Gustazo para mí Son ustedes Los que entienden Lo que pasa En el territorio En la calle Los que tienen calle Es primero Déjame la pregunta Del millón Hoy ¿Está mucho más difícil Que hace uno Cinco Y diez años O hay más Sensibilidad La epidermia Está más compleja Y ha habido casos De más connotación Yo creo que Por la gravedad Del problema O la trascendencia Que tiene Yo creo que Hay que tomar Las palabras De quien más sabe De esto En este momento Que el subsecretario De prevención Del delito Y si el Él Él dice Que es lo peor Desde el 90 Bueno Por eso mismo Hago referencia A eso Si él tiene los datos Para decirlo Y esa autoridad Pública Y lo dice Con seriedad Es porque Hay que confiar En esa versión Y por lo tanto Teniendo esa realidad Hay que actuar Acorde Con la gravedad Que él manifiesta Y como bien Tú señalabas La complejidad Del problema Hace que Deba ser abordado Multidisciplinariamente Y por todos Los actores Por lo tanto Hoy día La trascendencia De la reunión Que tuvimos Que en la segunda Primero fue La zona sur Ahora en la zona norte Estaba General Fiscal La delegada presidencial El gobernador regional ¿Alcaldes De todos los sectores? De todos los sectores Lo que pasa Es que ahí No hay diferencia No por supuesto Es obvio Creo que la gente Se entere Y que se entere bien Con lo que voy a señalar Nuestra gente Es la que mueren Los territorios Que nosotros gobernamos Nuestra gente Es la que sufre Violencia Nuestra gente Es la que tiene miedo ¿Quién es nuestra gente? Los vecinos Los vecinos Y cuando una autoridad Nacional Habla de alguien Que fallece En una balacera Soy yo el que tengo Que poner La cara frente A la gente Que en mí confía Y lo mismo Hacen los 345 Alcaldes Que representan Las 345 comunas Donde Algo más O algo menos Sucede más o menos Lo mismo Porque esto Está generalizado Y por lo tanto Cuando el subsecretario Nos convoca Para trabajar Con claridad De este tema Yo creo que nadie Se puede restar Y creo que Cada uno Debe hacer lo suyo Ahí no corren Las diferencias ideológicas Para el manejo de esto O sea Quizás tendrán Distintos enfoques Pero cuando hay que trabajar Se puede trabajar Con alguien En el caso tuyo Con alguien De la UDI Por ejemplo Si hay que hacer Un convenio Si hay que conversar Te lo planteo Te lo planteo Con un ejemplo Concreto Y que todos los chilenos Valoran Y destacan Cuando El Congreso Nacional Era incapaz De ponerse de acuerdo Para resolver Un tema político Y el gobierno No quería Discutir El tema constitucional Fuimos los alcaldes Nos que metimos Por el medio Y finalmente Convocamos A una consulta Ciudadana Donde participaron Dos millones y medio Y chilenos Y ahí estaba Rodrigo Delgado Estaba Codina Estaba Delpin Estaba yo Estaba Sánchez Comunista De La Ligua Le mando saludo Por ir a nuevo alcalde Y por lo tanto Nosotros No representamos Esa división Absurda Cuando hay temas Trascendentes Para la patria Es una buena noticia Esa A ver ¿Qué se habló En esta reunión? ¿Cuáles son No recetas mágicas Pero por dónde Se puede empezar A superar este tema Que aparentemente Está tan Tan desbocado En la inseguridad Bueno yo creo Lo primero Es que haya Que asignar Los recursos necesarios Para poder enfrentar Este problema Por lo tanto Como bien lo decía Un alcalde en la mañana Si vamos a hacer Una reforma tributaria La reforma tributaria Debe ser hecha De tal forma Que existan Los recursos disponibles Para resolver Los problemas Para los que se está haciendo Pero también Para abordar El tema de la seguridad Porque de lo contrario Son declaraciones Que nunca se van A concretar En hechos ¿No hay recursos O están mal repartidos? Porque la reunión De hoy tenía ese lema Más seguridad Más equidad Lo que pasa Que se enfoca Siempre el tema De la delincuencia Desde El hecho Ya acontecido Entonces Después de una serie De delitos Se reacciona Hay que mandar Más caraguineros A tal comuna Hay que poner Más efectivos Y siempre Uno va reaccionando Si uno quiere Hacer una estructura Estatal Del estilo De países Desarrollados Donde visualizan Que uno no puede Ir parchando Los problemas Puntualmente Sino que hay que Dotarse De una infraestructura Local Que permita Que el problema Delincuencial Puntual Se vaya Suavizando Y terminando En el tiempo Hay que hacer Por ejemplo Y es una autorreferencia Lo que nosotros Hemos hecho Y te lo consulto ¿Hace cuánto tiempo Tú no ves Noticias Violentas De la Pincoya Y recuerda Cómo aparecíamos Era muy estigmatizada Antiguamente Bueno ¿Qué hicimos? En medio de la Pincoya Instalamos Piscina Tempera Polideportivo Mejoramos Las 27 De las 33 Multicanchas Las rehicimos Estamos becando A 15 mil alumnos En educación básica Media y superior Eso es gestión Es gestión Pero también Porque no creo Que Huichuraba Sea Si es que hay Inequidad No creo que sea De las comunas Más beneficiadas Por la repartija No Entonces quiere decir Que vamos a suponer En teoría Que tú eres De los que tienes Poco en esta inequidad Y puedes hacer Lo que dices Y dices Que tienes buenos resultados Entonces No necesariamente Sería mejor Siempre más equidad Pero no necesariamente La equidad Es el punto débil Es la gestión municipal Es la gestión Pero la gestión Tiene que ir Acompañada De los recursos Para poder hacerlo Entonces cuando tenemos Un fondo común municipal Que permite Que algunos municipios Funcionen con 4 mil 5 mil millones De presupuesto anual Y tenemos otras Que tienen 324 mil Tú comprenderás Por el por qué La asociación chilena Hoy está apoyando A 20 comunas Que no tienen La capacidad Ni siquiera Para tener Los profesionales Para poder levantar PMU y PMB Que son los Programas de mejoramiento Urbano Y programas De mejoramiento Vecinal Que es lo más pequeño Son 50 60 millones Pero hay municipios Que no tienen A esos recursos Muchos recursos Entonces Entonces Recursos económicos Para desarrollar Como bien lo dijo El subsecretario Y como lo asumen Las policías Que nosotros Cumplimos una función Preventiva Cada uno A su pega Pastelero A tus pasteles Carabinero Y PDI Represión Dureza Contra la delincuencia Contra los narcotraficantes Contra todos los que Atentan Contra el sistema Y nosotros Los recursos Necesarios Para dotar A los ciudadanos De infraestructura De servicios Que les permita Creer en las autoridades Porque ¿Dónde surge La mafia? ¿O dónde surgen Los grupos estos? Cuando existe El problema De la falta De credibilidad Y de resultados De las autoridades Que fueron electas Para resolver Los problemas De los ciudadanos Hoy día Le escuchaba En una entrevista A la alcaldesa Matei Que se oponía Pero con un Bueno ella es muy Envasionada Pero con una pasión Como se le ve En pocas cosas En contra de la posibilidad De generar estos cuerpos Policiales Municipales Hijo Sobre mi cadáver Dijo ella Esto generaría Mafia Imagínate 345 cuerpos Semipoliciales Con armas Por ningún motivo ¿Tú de qué posición eres? Bueno si ella Es de la UDI Y lo dice En función de su condición De hija Del general Matei Yo desde la izquierda Lo planteo Como nieto Del general Prats Y estamos En completo acuerdo Con ella Es un absurdo Es criminal Es temerario Es irresponsable Plantear Tener policías Comunales Mira Matías Matías Si Carabineros Que es una institución Que fue formada Para enfrentar Conflictos En el momento En que se sienten Superados Actúan Como actuaron Durante el estallido Social No todos Pero algunos Violando derechos humanos Entenderás Entenderás tú Que si dotamos A una policía municipal Que no tiene Esa preparación Imagínate lo que puede ser La reacción Frente a una situación Cotidiana Como Enfrentarse a alguien Que está medio Pasado de copa Y que le falta El respeto ¿Quién responde Por la acción Que puede pasar A ser violenta Por parte De una persona Que no reacciona Como corresponde Carabineros Tiene una formación Y pese a la formación A veces actúa En forma Impropia Por lo tanto Yo concuerdo Con Evelyn Pero concuerdo Con la mayoría De los alcaldes De Chile Que tienen La misma posición Que nosotros Es de lógica Elemental Es de sentido Común Es de Hacer que la cabeza Piense Donde están los pies Déjame un punto Carlos Cuadrado Que es muy relevante También se toma A la gente De la conversación Parece que No solamente El delito Sino que El narcotráfico Ha entrado En la sociedad De una manera Donde o no queríamos Verlo O no sabíamos Y que está Mucho más avanzado De lo que pensábamos Dominando Dando seguridad A alguna parte De la población Dando medios A alguna parte Como lo veíamos En las series Y en las películas Tú que vivís En el territorio ¿Es tan así? Lamentablemente Es así Porque Chile Ha vivido Durante mucho tiempo Como en una tragedia griega Todos saben Lo que va a pasar Todos dicen Que no quiere Que ocurra Pero cada uno Hace lo necesario Para que acontezca Y cuando uno Ve el esfuerzo Que hace Carabineros Y las policías Comunales Para perseguir A los vendedores Ambulantes Para perseguir Al que vende Papelillo Para perseguir Al que anda Al que anda Con pistola Al que vende Municiones Al que Trafica Con los fuegos Artificiales Hay un solo Denominador común Que Chile no Querido Nunca Abordar con seriedad Aduanas Si tú tienes Si tú tienes A lo largo de Chile Un mismo día Año nuevo Por ejemplo Todas las comunas De Santiago Y todas las ciudades De Chile Tirando petardos Y fuegos artificiales No es que fui a Mendoza A comprar un par De petardos Y los traje Debajo del auto Sino que entran Containers Llenos De fuegos artificiales ¿Qué significa eso? Que son explosivos Y si aduana Es incapaz De detectar Un container Completo De explosivos Con mayor razón Entra la droga Entra las balas Entra las pistolas Entra la ropa Falsificada Y por lo tanto Todo eso Va generando Una condición Que va llevando A vivir en Chile Lo que durante mucho tiempo Nos tocó Apuntar con el dedo En las películas Y pensar que eso Nunca iba a suceder acá Está pasando Porque las autoridades Selectas Muchas veces Hacen el esfuerzo Por ser electos Pero cuando el pueblo Ya les confirió La autoridad Para actuar Les falta valentía Les falta coraje Les falta decisión Les falta voluntad política Para hacer lo que la gente Está esperando que se haga Carlos Hay complejos Y esto Muchos entrevistados De izquierda Como tú Dicen En autocrítica En que la izquierda Tiene complejos En la aplicación De la autoridad ¿Tú sientes algo de eso? ¿Sientes que No en ti Necesito En tu sector Habrán izquierdistas Que tengan complejos Pero yo creo que Cuando uno Opta Por una visión De lo que debe ser La sociedad Desde un punto De vista ideológico Necesariamente Se tiene que entender Que la seguridad Es parte Consustancial A lo que el Estado Debe brindar A los ciudadanos Y por lo tanto En el entendido De que Si no se brinda Esa seguridad Se está poniendo En riesgo Lo más esencial Que uno Como izquierdista Debiera defender Que en la vida Y la integridad física De los ciudadanos De los otros seres humanos Que incluso Piensen distinto Que yo Tenemos la obligación De avanzar Con decisión En temas Como esto Pese a que Muchas veces Como bien Tú dices Hay quienes Han renunciado Al tema Y se lo han entregado En bandeja A la derecha Para que Adopte Desde su ideología Soluciones Que son contraria Al interés mayoritario Del pueblo de Chile Carlos Cuadrado Alcalde de Huachuraba Y presidente De la Asociación Chilena de Municipalidades Muchísimas gracias Un gusto Tenerte aquí Esta noche Conversando Muchas gracias Y encantado De estar aquí Saludos a toda la gente En Huachuraba Un saludo A la Pincoya Y a sus pobladores La población Más hermosa De Chile Chao Carlos Gustazo Pausa Y volvemos Espérenos Aumenta la delincuencia No grave robos Evítenlos Con Tepille La empresa Líder en seguridad preventiva Con monitoreo De cámaras de seguridad Y audio disuasivo En tiempo real Tepille Protege 24 7 Su empresa Y también Su hogar No sea usted La próxima víctima Y contrátenlos En Tepille Se elevamos A la pantalla grande De nuestro estudio Revisamos contenidos Del portal De noticias 24 horas Punto CL Que destaca En este momento Lo siguiente Fiscalía investiga Tráfico de municiones Respecto a lo que Estábamos hablando Recién con el alcalde ¿No? Provenientes de La Araucanía Dos carabineros Involucrados 24 horas Punto CL Todos los detalles De esta noticia Hacemos una pausa Y volvemos Espérenos Un poquito Estamos de vuelta Estamos de vuelta Ahí en el Y revisamos el tiempo ¿Qué le parece? Revisamos ¿Qué es lo que ocurre En este momento En la región metropolitana? Está Hay cinco grados Con nueve décimas Y el cielo Está parcial Para mañana Y pasado Esperamos El siguiente pronóstico Aquí en la metropolitana Revisamos de inmediato Bueno, ahí tenemos Ahí tenemos que Tendremos para mañana 14 grados Estar en un lado 14 como máximo Y parcial Para el sábado Con 15 De máxima probable Revisamos Otras dos regiones Del país Nos vamos al norte A Pica Y donde Hay la región De Tarapacá 32 grados Como máximo Cielo parcial Tito clima Del norte De nuestro país En Molina De la región Del Maule Un poco más al sur En el centro central Centro-sur Mañana Nublado Máxima probable Seis Yo decía Que bueno Depeche Mode Bueno, en sus redes sociales Esta banda informó Una tremenda noticia Una penosísima noticia El fallecimiento De su cofundador Andy Fletcher De los 60 años Fletcher fue Tecladista Bajista Y corista De la banda Desde sus inicios En 1980 Contando así Con más de 40 años De trayectoria musical De fondo Escuchamos Personal Jesus Canción considerada Como una de las Problemáticas O más exitosas Que la banda Le mostraba yo Un hijo mío Un chico Creo que Tepech Mode No lo ubicaba Ah, sí El chico de Taiwán No lo ubicaba